Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Que venimos con un nuevo video chismo cero? Y como ya pudiste verlo y notarlo en la miniatura ahí en la descripción de este video, en esta ocasión, no, no vamos a hablar de Miku. Yo sé que ese tema nos tiene, miren, al borde. Estamos muy interesados todos en lo que está pasando, pero ahorita no hay información hasta el momento. Así que vamos a pasar a otro tema y es con Luis Torres. Fíjense que hace algunas horas, casi ya un día, él estuvo subiendo un video a sus redes sociales, o sea, lo vi en TikTok, en Instagram y ya. Es en todas las redes sociales donde lo vi y es que él ahí cuenta que sufrió de discriminación en Estados Unidos. Story time de la primera vez que me he sentido discriminado en Estados Unidos y de verdad traigo como todavía el corazón apachurrado. Mis amigos me dicen que no me tengo que sentir así, pero como es la primera vez que me pasa y yo no voy a hacer este tipo de videos, pero acá mi amiga dijo que sí lo hiciera. Yes, yes. Fui a esta tienda que se llama Cosmo Glam Squad aquí en Melrose y de verdad la discriminación que yo viví fue otro pedo, ¿no? Primero quería ver un par de playeras y me dijo, esa no la puedo quitar del maniquí y yo, ok, ¿no? Y después le empecé a preguntar ciertas cosas y me dijo, no te estoy entendiendo y él hablaba rápido, era un afroamericano. Y yo le dije, oye, ¿crees que puedas hablar más lento porque mi inglés no es bueno? Y ahí fue cuando empezó el pedo. Y yo le dije, güey, no puede estar pasando esto, no puede estar pasando esto, le voy a contestar porque yo cuando estoy enojado del inglés me sale bien fluido. Ahí sí, pero dije, no, y si me agarra putazos y esto, pero la neta yo no podía creer lo que estaba pasando. Y todavía de tonto yo, por no decirme más feo, le dije, ok, ¿me puedes vender esta camisa que está en el maniquí? Y me dijo, ¿qué no estás escuchando? Que te dije que no te la puedo vender, no la puedo quitar. Y yo, pero es que la quiero comprar, ¿no? Es más, así me dijo, es más, todo lo que está ahí no te lo puedo vender. Pero cabrón, cabrón, y yo dije, güey, no, y te lo juro que salí de la tienda y se me salió una lagrimita. Ustedes pueden pensar que estoy exagerando, pero sí se siente bien culero, porque sobre todo nunca me había pasado, porque yo no creía que estas cosas como que todavía siguieran existiendo, pero güey, la discriminación está más cabrona que nunca cuando pensábamos que ya íbamos mejorando y la neta no. Regresamos a la tienda, güey. Vámonos a la descripción de su video, porque él, más o menos en la descripción, explica un poco más lo que él dice en inglés, que dice que se queda asombrado. Y dice, hoy tuve una experiencia desafortunada en la tienda Cosmos Glam Squad. Espero estarlo pronunciando bien, porque no sé. Pero bueno, dice, ¿dónde experimenté discriminación por mi idioma? Entrando a la tienda con la intención de comprar una camisa. Fui al caballero del mostrador y le pregunté en inglés. Mal inglés, por cierto, sí podía comprarla. Me respondió con un inglés muy rápido a lo que le dije. Mi inglés no es bueno. ¿Podrías decirme otra vez? Su respuesta me dejó aturdido. No puedes comprarlo si no hablas inglés. Estás en América. Y no, no lo voy a sacar del maniquí. En ese momento me sentí completamente discriminado y avergonzado de ser juzgado por mi idioma, en lugar de ser tratado como un cliente igualitario, como alguien cuya lengua materna no es el inglés. Esperaba ser recibido con amabilidad y respeto. Independientemente del idioma en el que me expresé, la discriminación lingüística es un acto de exclusión que no solo hiere los sentimientos, sino que también menoscaba la dignidad de la persona. Es crucial que todos los establecimientos empresariales fomenten un ambiente inclusivo donde todos sean bienvenidos. Independiente del idioma que hablen, en última instancia espero que esta experiencia sirva como recordatorio de la importancia de la tolerancia y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen o idioma. Y como podemos ver hasta abajo es un comentario de Luis Torres y dice no es justo la forma en que tratas a la gente por el idioma que habla y etiqueta a una persona. A la persona que etiqueta pues es a quien lo atendió en esta tienda. Y es que si nos vamos al perfil de este chico, que como vemos es la persona que describe Luis Torres, encontramos comentarios como estos. Qué lástima que repitas el mismo odio que tu gente vive a diario. Y la disculpa por tu discriminación así en español porque no se me da la regalada gana de escribirte en inglés. Ojalá nunca vengas a México porque puro Spanish nada de hello. Y esta persona también ya estuvo limitando los comentarios en su cuenta de Instagram porque en varias fotografías podemos encontrar comentarios como estos. Deberíamos informar su página, él no merece ser modelo para nadie ya que es una representación del rojo en español para ver si así te educas y te vuelves más del mundo que te hace falta salir de tu burbuja inculto. Desde Nigeria, jajaja, estás discriminando a alguien solo porque es de México. Qué penita el odio que has de recibir a diario por trasladarlo tan fácilmente a una persona amable. Luis Torres se dio cuenta de que su video estaba llegando a muchas personas que se estaba haciendo bastante viral y pues él hizo unas historias porque no sabía si estaba haciendo lo correcto. Quería de hecho eliminar su video. Y es que también él comentó que el dueño de la tienda se puso en contacto con él. También este chico que lo atendió se puso en contacto con él. Y pues bueno, vean lo que él comenta en sus historias. Quiero plebes, oigan, siento que el tema este del video que hice ya está escalando mucho y me siento mal, la verdad. O sea, si no saben de lo que hablo, vean el último reel que acabo de subir. La neta es que es la primera vez que sufro discriminación, pero me puse a pensar porque ya me escribió el empleado. Prácticamente diciendo que no lo entendí, como si estuviera yo pues. Y le dije que oye, pero y esta frase que me dijiste que no podía venir a Estados Unidos si no sabía inglés, lo dijiste muy claro porque una cosa es que no hable el inglés y otra cosa muy diferente es que no lo comprenda. Entonces total, que me pidió que bajara las cosas y así. Y le dije que él tenía que aceptar sus errores. Y ya el dueño de la tienda, porque resulta que él no era el dueño, el dueño de la tienda ya hizo unos videos y así. Y dijo que mañana iba a arreglar todo, que si por favor yo iba a la tienda mañana para hablar de eso, pero como que no se me hace cool que yo vaya, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Y saben por qué me estoy sintiendo mal? Porque el dueño de la tienda ya me escribió y me estoy poniendo en su lugar, yo como dueño de negocio, porque estoy pensando, ¿qué pasaría si eso me hubiera pasado a mí? Si alguno de mis colaboradores lo hubiera cagado como la cagó este empleado de ese negocio. Porque al final del día todo este video y todo este movimiento, que yo sé que también ustedes solo me quieren apoyar, pero sé que también todo este movimiento es lo único que perjudica es al negocio y al dueño del negocio. Entonces yo como dueño de negocio sí me estoy poniendo a pensar como de qué hago, ya borro el video, porque se está poniendo esto muy grande y se está haciendo muy viral. ¿Quieren hablar conmigo? No sé si voy a hablar con ellos. O nomás lo borro y ahí lo dejo. No sé, no sé qué hacer. Me encantaría que ustedes me den un consejo, una opinión. Los voy a estar leyendo, ¿ok? Y es que muchas personas en los comentarios de su video le decían que estaban con él, que lo apoyaban, que no estaba bien lo que había pasado. De hecho, vi algunos comentarios donde decían que el dueño de esta tienda dio como un comunicado, pero a muchas personas no les gustó este comunicado porque no había una disculpa como tal. Pedía a Luis Torres que fuera a la tienda y que le hablara y le dijera lo que había pasado para no malinterpretar la situación, que también se le estaba dando mal publicidad a su tienda. Entonces, como que a la gente eso no le gustó. Así que le decían a Luis Torres que no borrara su video y que no fuera a la tienda, que ya no se presentara en ese lugar. ¿Pero qué creen? Pues resulta que él toma la decisión de presentarse en dicha tienda pues porque, no sé, sintió ahí algo como que, no sé, yo creo que él como dueño de un negocio le ganó ese aspecto y la cuestión es que se presentó a ese lugar, dejó unas historias. He estado esperando a lo largo de este día que diga si pasó algo, que pasó, si lo arreglaron. Hasta el momento no ha publicado nada, pero espero él haga de conocimiento público, ¿verdad? Qué fue lo que pasó, a qué acuerdo llegaron, si le pidieron una disculpa o no. Pero hasta el momento no hay nada. Ok, amigos, vine a la tienda en la cual fui discriminado el día de ayer. Vine a hablar con el dueño, a ponerme también un poquito en su lugar. Digo, nada tiene de malo que venga, hable. No vengo solo, Julie me acompañó. Solo vengo a aclarar cómo fueron las cosas. Obviamente no voy a aceptar nada de lo que me quieran dar, pero creo que como dueño del lugar también es justo para él como que se disculpe conmigo y así. Entonces, a ver cómo nos va, ya les contaré. Como les estaba diciendo, se dice que el dueño hizo un comunicado de toda esta situación. Yo no lo encontré, lo estuve buscando en todas sus redes sociales y no encontré ese dichoso comunicado que dio. No lo encontré por ningún lado, pero chismeando y andando ahí por las redes, entré al video de Marija Coman que subió también un video respecto a esto. Y ella sí lo encontró, así que pueden ir a su canal de YouTube. Ella allá sí tiene el comunicado del dueño de esta tienda con traducción y toda la cosa. Y del chico que atendió a Luis Torres, ahí sí, no encontré nada. Me imagino que lo que le estuvo escribiendo fue por privado porque no encontré tampoco absolutamente nada de él. Y pues bueno, yo también soy de la idea que Luis Torres no baje su video, que no se hubiera presentado a la tienda finalmente. Él es claro en todo lo que estuvo sucediendo. Uno lo que esperaría es una disculpa pública, una llamada de atención para la persona que atendió a Luis Torres. Yo digo que una llamada de atención, esto de quitarles el empleo y eso, no sé, tengo ahí mis dudas. Pero bueno, hacer algo al respecto, esto no vuelva a suceder. Pero bueno, hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo respecto a este tema. Ustedes qué piensan, qué opinan. También ayúdenme dejando una manita arriba, compartiendo este video y recordando que mi nombre es Jordi y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video chismo cero. Adiós.